bien la gente no sea que por ahora por ahora bien por ahora bien ahora podríais subir el dedo índice de la mano izquierda ya así ya veré con la broma serías capaces de con los índices lo que está haciendo aquí benjamín con el índice de la mano izquierda y el índice de la mano derecha tocaron la punta de la nariz y el lóbulo de la izquierda de cada lado el lóbulo de la oreja de cada lado con la punta no no con el índice con el índice muy bien vamos a ir a preguntas más difíciles seríais capaces de tocaron con el índice de la mano derecha el codo de la mano izquierda que nivelazo que nivel así y seríais capaces de tocar ahora sí la articulación del codo con el índice de la mano izquierda la articulación de la rodilla izquierda y con el índice de la mano derecha la rodilla articulación de la rodilla joder qué nivelazo de verdad o sea se nota que estudiaste y ahora seríais capaces de tocaros con el índice de la mano derecha la cadera derecha la articulación de la cadera derecha y con el índice de la mano izquierda la cadera izquierda hoy llevamos un pleno me encanta llevamos un pleno y que se quede grabado llevamos un pleno no me ha acertado ni uno en todo el día